Es triste observar este incendio que se está provocando, que se provocó en el volcán de agua y hoy todavía estamos observando toda esa desastre que se estaba originando precisamente en la parte alta, donde es muy difícil realmente controlar el incendio debido a los vientos tan fuertes que se dan en esa parte. Gracias a Dios no existe una población tan cercana en la parte alta, sin embargo, sí está siendo un elemento contaminante de toda la región que ahorita está hacia el lado sur del país, sur occidente. Aquí desde Telares se puede observar este tipo de desastre que va a estar complicado realmente el poderlo controlar, pero se están haciendo los esfuerzos humanitarios precisamente para que las brigadas lleguen a la parte más alta y que de esta forma puedan por lo menos establecer un cordón donde ya el incendio no pueda ampliarse. Y existen algunos helicópteros que llevan agua, que estarán echándose, pero creo que está complicado mientras el viento sea tan fuerte. Y esta área todavía no puede ser controlada. Hoy, 22 de febrero del año 2024, es la situación del famoso volcán de agua Junapú.